Esta experiencia la considero bastante importante. Muchas de las empresas son una especie de volante dentro de este gran automóvil que es la industria de la construcción, en la cual ustedes están formando los futuros motores que mueven y transmiten todo el movimiento a la construcción. Primera vez que yo participo en este tipo de encuentro. Sinceramente lo encuentro muy bueno. Conversar con profesores de otras instituciones me parece muy interesante. Esta iniciativa de juntar a varios docentes de la misma área en un mismo lugar y que se enriquezca todo esto es muy bueno. He estado hablando con varios profesores y ya hemos generado algún tipo de vínculo con respecto a los perfiles que nosotros queremos con los alumnos. Agradecer la invitación. Es una instancia muy enriquecedora. Yo creo que esto es lo que de pronto hace falta más en el área técnica. Que nos podamos reunir, que podamos compartir experiencias. Haber sido anfitrión esta vez es un momento muy rico, muy agradable. Compartir experiencias y rescatar buenas prácticas. La interacción entre las distintas representantes de cada colegio hace avanzar a todo. Eso es compartir. Es muy pertinente, es necesario y algo que hacía falta dentro del ambiente de los profesores técnicos profesionales. Esa iniciativa de actualización, de vínculo, de articulación, va en definitiva a generar una mejor calidad educativa, un mejor desarrollo profesional docente.